Cuentos que viajan. Hola chicas y chicos, hoy vamos a escuchar el capítulo 5 de las aventuras de Pinocho, donde Pinocho se deja engañar por una zorra y un gato. Como ustedes recordarán, Pinocho volvía a su casa muy contento con las cuatro monedas que le había regalado el titiritero. No había recorrido ni medio kilómetro cuando se cruzó con una zorra y un gato que caminaban ayudándose mutuamente. Buenos días, Pinocho, lo saludó amablemente la zorra. Buenos días, respondió Pinocho, ¿cómo sabes mi nombre? Porque conozco a tu papá. Pinocho, lo vi ayer en la puerta de su casa muerto de frío en camisa. Muerto de frío, repitió el gato. Pobre papá, por suerte ya no volverá a tener frío porque el titiritero me dio unas monedas con las que le compraré un abrigo nuevo. Pinocho, ¿no te gustaría duplicar esas monedas? Tal vez más que duplicarlas, dijo la zorra. ¡Sentuplicarlas! ¡Sentuplicarlas! repitió el gato. ¡Ojalá pudiera! ¿Cómo se haría eso? Pinocho, la zorra le contó que muy cerca de allí estaba el país de los Cabeza Hueca en el que se plantan monedas de oro y a la mañana siguiente crece un arbolito lleno de monedas de oro. Pinocho se quedó pensativo. La zorra y el gato continuaron andando y la zorra le dijo ¡Piénsalo! En lugar de llegar a tu casa con cuatro monedas podrías entregarle a tu papá cientos o miles de monedas y nunca más tendrían ni hambre ni frío. Pinocho no se decidía La zorra y el gato continuaban por el camino La zorra agregó todavía ¡Si te decides, alcánzanos en el país de los Cabeza Hueca! Pinocho estaba inmóvil Era de noche y la oscuridad le daba miedo De pronto escuchó un sonido que retumbó en sus oídos ¡Cri, cri, cri! ¿Quién eres? Preguntó Pinocho Soy el grillo parlante respondió el grillo ¿Y qué quieres ahora de mí? Solo deseo darte un consejo Vuelve a tu casa y llévale las monedas a tu padre que llora desesperadamente porque no has vuelto Mañana mi papá será un gran señor porque convertiré estas monedas en miles Pinocho no te confíes de los que prometen hacerte rico de la noche a la mañana Yo iré al país de los Cabeza Hueca respondió Pinocho Nada más pronunciar estas palabras El grillo parlante se apagó como se apagan las velas de un soplido Pinocho avanzó entonces por el camino y pensaba ¡Hay que ver los desgraciados que somos los niños! Todos los adultos nos retan nos dicen lo que tenemos que hacer y nos dan consejos y consejos Caminaba con estas ideas en la cabeza y se volvió a encontrar con la zorra y el gato Tenemos que sembrar tus monedas dijo la zorra Sembrar tus monedas repitió el gato Pinocho hizo un hoyo en el suelo colocó las cuatro monedas y las cubrió nuevamente con tierra Luego buscó agua y regó la tierra que cubría las monedas Ahora, dijo la zorra hay que esperar a que brote ¿Y cuánto tardarán en brotar? preguntó Pinocho Vete y vuelve aquí en una media hora y encontrarás un pequeño arbolito cargado de monedas respondió la zorra cargado de monedas repitió el gato vuelvan conmigo les propuso Pinocho de ninguna manera tenemos que continuar el viaje Pinocho empezó a caminar hacia su casa contaba los minutos que pasaban porque quería regresar al país de los Cabeza Hueca cuando calculó que había pasado el tiempo regresó pero no encontró el arbolito buscó por todas partes por cada rincón del campo de pronto escuchó cri, cri, cri sonaba la voz del grillo parlante un poco burlona ¿de qué te burlas? me burlo de los Cabeza Hueca que creen todas las tonterías que les dicen yo no soy ningún Cabeza Hueca eres tan ingenuo como para creer que las monedas crecen de los árboles no te entiendo debes saber que mientras caminabas la zorra y el gato regresaron tomaron las monedas que habías plantado y se marcharon con ellas el grillo volvió a apagarse como una vela Pinocho se quedó con la boca abierta y como no podía creer lo que le había dicho el grillo comenzó a excavar el terreno por todas partes hasta que se dio por vencido y aceptó que la zorra y el gato lo habían engañado chicas y chicos no se pierdan mañana el capítulo 6 de las aventuras de Pinocho hasta mañana las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi capítulo 5 narradora Mirta Torres dirección general de cultura y educación gobierno de la provincia de Buenos Aires ." la